anda más porque ella también viene con sorpresitas y precisamente hablando del tema del día voy a llamar a nuestra amiga pepita buenos días como amaneció hoy como conoció al amor de su vida pepita como está la carla giralda amiga como conocí al amor de mi vida amiga yo la conocí en una noche de gala tenía un besito hermoso entonces mira que yo no me aguanté y le dije karen amor esa lina tejero si es mucha mamacita no que yo conocí el amor de mi vida cuando me practicaron la ecografía cuando conoció a su hija si no amiga es que me atendió una enfermera di di a la amiga porque esto es el coqueta pepa no pero hablando en serio pepa ya encontró al amor de su vida Pues yo creo que sí, amor, la, 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 mira, amiga, porque alguien me dijo una vez que el verdadero amor llega para cambiarle a uno la vida, amiga, que es un compromiso de todos los días y que algo que está 24-7 en la cabeza de uno, que es algo muy lindo, amiga, mejor dicho, mi verdadero amor son mis queratinas, amiga. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, esa Pepa, sí. Y de sus parejas, ninguna, ninguna de las que ha tenido se perfila para ocupar este lugar, Pepita. Pues que te digo yo, amiga, mira, a ver, marica, mira, mi actual novia es muy linda, amiga, vamos a ser mamás, pero yo tuve una relación antes que me dejó marcada, tú lo sabes, amiga. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y usted siente que su actual pareja de pronto no, 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 no le llega como a los zapatos o cómo es? No, no, ¿cuáles zapatos, amiga? Los guayos, amor, los guayos, marica, tú sabes, amiga, las hacemos, amor. Chao, Pepa, chao, chao, chao. Las amo, las amo, amiga.